No te intentes esconder mucho porque con ese teclado he contado los pasos que has hecho Tío, en serio, dejar de... que ya, joder, que ya Yo estoy con el cronómetro contando cada movimiento que haces Yo lo tengo controlado, es decir, el control de... Vale, estoy siendo un poco tryhard, un poco sucio, podríamos decir Un poco sucio estoy siendo, pero bueno, no pasa nada ¡Que lo eches! ¡Uy, me lo creo aquí arriba! Uy, creía que me he podido meter por aquí ya, bueno ¡Me cago en eso! ¡Esa les vi socarrado! ¿Socarrad? Pues ya está, tranca la puerta, tranca la puerta Vale, no hagas mucho el tryhard, eh ¡Ahí va! Joder, y me tira un kiko, porque me tira un kiko nada más me ve Es que si no lo mato, estaba aquí metido, tío ¡Qué guarro, chaval! Es un muy guarro, eh, Alex, tío A ver si es que tampoco tienes muchos más sitios a la casa aquí, tío Sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Tú la me ganas, tú la me ganas ¿Y tú qué haces ahí, tío? Yo, mira, yo soy... Eh, que nadie... No me peguéis una patada, eh Cuidado, Willy, que te... Pero qué hacéis, tío, pero vamos a ver ¡Caven, qué fruto, tío! Pero, o sea, el otro, la piedra esta te ha dejado vendidísimo, eh No sé si esa piedra os ha metido dentro, pero te ha dejado muy vendido, tío Este no soy yo, esta es mi imagen astral Hay que ser muy mala persona, tío ¿A qué estás mirando, tío? ¿A qué estás mirando? ¡Mi imagen astral! ¿Pero que este no soy yo? ¿O que esta es mi imagen astral? ¿Te lo digo en serio? Vale, vale, ok, ok ¿Vale, tío? Pequeno, te estoy viendo subir ¡Oh, me he caído! Estoy arriba Bro, es que te estoy diciendo que este no soy yo Él está en el cielo ya Esta es mi imagen astral Bueno, pues nada Tú me estás trañando la imagen astral Pues eso es lo que quiero, tío Tu mierda de imagen astral ya, tío A la mierda de imagen astral Este no soy yo Me cago, eh Tranquilidad, tranquilidad, ¿sabes? Yo te he visto más aquí, jajal ¿Dónde se ha metido el otro hombre? Contaba el guisante Alex, tío Vamos a ver, guisantes de las narices ¿Qué hacéis? ¿Con vuestros cojones? ¡Oh, qué me lo he hecho! ¡Qué me lo he tomado! ¡Qué me lo he tomado, chaval! O sea, ¿qué está pasando? O sea, he encontrado el sitio, ¿sabes? Oh, Dios mío Oh, Dios mío Sí, lo siento, lo siento por el teclado Estoy maniobrando, pero de una manera Te falta el sonido de las cabezas En plan de pii, pii ¡Ay, Dios mío! Que mi sitio se va a morir Ah, madre mía, tío Esa vez, se está marcando ahí Este teclado es como Lo siento por el spam, ¿sabes? Y luego te haces spam A la mierda, a la mierda al sitio O sea, ya está Se acabó la... Hasta luego Venga Hay un palo aquí ¿Quién es? Un palo por aquí fuera, tío Da la vuelta, güey ¡Uy, uy! Tío, tío Tío, que se que pi... Sí, ya se ha girado la esquina, tío ¡Qué asco! El tiro del lag El tiro del lag, chaval Entra dentro de la casa, Willy Ya me caso Esto así con el cursor Y me ha parecido un nombre Si hubieses entrar en la casa Estaría dentro Pero, tío ¿A este hombre qué le pasa? ¿Por qué no cambia de forma? O sea Que hace mucho frío, señor Es otra vez un tío No me jodas No, o sea, Willy no Entra a la casa Entra a la casa Que te puedo salvar Entra Pero, ¿qué haces? Todo lo que sube o baja ¿Qué haces, tío? O sea ¿Cuál es tu idea de todo esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, tío! ¡Pero en la otra habitación! ¡Prijao! Pero, tío ¿Qué coño haces, Willy? O sea A ver Que este no sé yo Mira, yo voy a sentarme Es que es mi fichero astral Vamos a ver Joder, Ana, que pringados Mira que lo sospechaba, ¿eh? Pero colaba, ¿eh? Había colado Y ahora tú Tú y yo vamos a tener una conversación Espera, Lelphi Te daré toda la información Confidencial ¿Qué me puedes ofrecer para que? Espérate Déjame tumbarme aquí Vale, tío Es un fichero de mierda Mátalo No, no, no A ver si puedo ofrecerme algo Uy, perdón ¿Te puedo ofrecer mi apoyo Para que puedas subir ahí arriba? Sí, vale Mira, te voy a hacer un asasín Madre mía, que poco Madre mía, me he quedado loco ¿Cómo se llama ese juego? Lo veo más asesino en plan Loco, ¿eh? Sí, sí, sí Pues eso decía Y nadie ha dicho que fuera el juego ¿Sabes? Eso lo habéis supuesto vosotros Voy a darle a la E Hostia Mal asunto Mal asunto No se me nota Yo creo que va a colar esto perfectamente Esto no puedo relajarme Porque he ganado esta ronda Lo bueno es que lo tenemos controlado Willy Si mueves Si escuchas apretar Es que se está moviendo Es verdad A ver Dice que Tío ¿Por qué se ríe? Hombre, Alex B ¿Qué tal? Madre mía, este mal Wilma Deja, déjame Que arranco, que arranco Dejame, déjame arrancar Tío Que había pillado velocidad Tío Y los ha tomado por saco Pillao, pillao Otro, vamos allá Tío Tío Tío